Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno, en el que el Gobierno de Castilla y León ha aprobado, a propuesta de la consejera de Economía y Hacienda, una estrategia para dinamizar el área de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña. Precisamente este será el primer tema y nos lo expondrá la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias. Buenos días. Hoy la Junta de Castilla y León ha aprobado el acuerdo de colaboración del propio Gobierno regional en la estrategia de dinamización del área de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña. Como saben, el cese definitivo de la actividad de la central nuclear va a tener y tiene consecuencias socioeconómicas precisamente para el ámbito de influencia de la central de Santa María de Garoña. Por ello, desde hace tiempo se lleva trabajando en el desarrollo de alternativas que permitan estimular la actividad económica y el empleo y, lo que es más importante, la vinculación de la población en ese territorio. Como ustedes ya conocen, hay una resolución de las Cortes de 6 de septiembre de 2017, en el que se insta la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que elabore un plan de reindustrialización para la zona. Las Cortes instan al Gobierno de España a que elabore ese plan de reindustrialización. A la Junta también nos instan a que colaboremos activamente en ese plan y también a estudiar la implantación de un tributo medioambiental con el compromiso de destinar la recaudación a la reindustrialización e inversión en esa zona. Como hay en la zona, en el área de influencia de la central hay 12 municipios de Castilla y León y dos municipios de la provincia de Álava. Estos municipios han elaborado una estrategia de dinamización del área de influencia de la central de Santa María de Garoña. Y esta estrategia se nos presentó a la Junta de Castilla y León, y en esa reunión estuvo el presidente de la Junta de Castilla y León. Se nos presentó en el mes de septiembre. Tuvimos una reunión donde estuvo el presidente de la Junta de Castilla y León, estaba el presidente de la diputación y los municipios del área de influencia, así como algunas asociaciones de desarrollo rural. Y lo que se nos pide en esa reunión es que colaboremos, tal y como hice la resolución, que les revisemos un poco la estrategia que ellos han elaborado y que añadamos la Junta lo que creemos que se puede hacer por estos municipios. Es un compromiso que adquiere el presidente de la Junta y que nosotros hemos tenido una segunda reunión donde a los municipios se les ha explicado cuál era el proyecto de colaboración de la Junta de Castilla y León en esta estrategia. Los objetivos de la estrategia que han preparado los municipios y lo que ahora les voy a comentar, por supuesto, que coinciden, coinciden plenamente. Lo que queremos es que haya un desarrollo económico y social de esos municipios que se van a ver afectados por un fuerte desempleo al desmantelarse la central nuclear, no solamente por la central nuclear, sino por todo lo que conlleva un área de influencia donde mucha gente vivía de la central de manera indirecta. Por lo tanto, compartimos que hay que diversificar la estructura productiva y que hay que generar empleos en esas zonas para que, como digo, haya población o por lo menos la población que existe no se tenga que marchar de esos municipios. Bueno, hechas estas consideraciones, la colaboración de la Junta se ha materializado en lo que ahora les voy a comentar. Hay dos medidas de carácter general que ya se habían puesto en marcha por la Junta de Castilla y León y que van a beneficiar precisamente al área de influencia de la central. Uno es el programa territorial de fomento de Miranda de Ebro, que, como saben, está muy cerquita de lo que era la central de Santa María de Garoña, hasta tal punto que algunos de los trabajadores de la central dormían en Miranda de Ebro. Por lo tanto, como digo, tenemos que aprovechar esa potencialidad del plan de Miranda de Ebro, que puede ser un motor de desarrollo, de reactivación industrial y de generación de empleo para ese territorio más amplio que es el área de influencia de la central y que entendemos que va también a contribuir a paliar los efectos que va a tener el del mantelamiento. Y la otra medida que ya estaba adoptada, ya se ha adoptado, es la creación de un nuevo impuesto medioambiental, que con este impuesto, repito, lo que se quiere es un impuesto medioambiental, como su nombre indica, es para disuadir de conductas que son perniciosas para el medioambiente. Pero, en definitiva, ¿qué es lo que se pretende con ese impuesto que grava el depósito temporal de residuos radiactivos? Lo que se pretende es que cuanto antes se lleven esos depósitos radiactivos de la central nuclear de Santa María de Garoña, que se lo lleven ya, porque resulta que no producimos energía porque contamina o por lo que sea, porque es una decisión del Gobierno y ahora resulta que los residuos no contaminan, sino que los residuos son por residuos nucleares que han sido utilizados en el proceso radiactivo. Y, por lo tanto, lo que tienen que hacer, y con este impuesto lo que queremos es que se lleven lo antes posible los residuos nucleares de allí, de Santa María de Garoña. Bueno, este impuesto se aprobó, bueno, y como saben, lo obtenido por este impuesto se aplicará precisamente a la reindustrialización y recuperación de la zona de influencia de la central. Este impuesto se aprobó en el Pleno el día 31 de octubre de 2008. Por lo tanto, ya es un impuesto que está vigente. Luego, dentro de lo que hemos establecido es una serie de medidas de dinamización de carácter transversal y luego medidas sectoriales. Entonces, les voy a comentar brevemente o, si quieren, luego estoy a su disposición, pero por no alargar mucho. En principio, detectamos en esas reuniones que hemos tenido con los alcaldes de la zona que hay un fallo muy importante en esa zona y es que no hay mucha iniciativa privada. ¿Por qué? Pues porque han estado con una central que ha llegado al trabajo en otras épocas a mil trabajadores. Entonces, bueno, pues no ha habido esa iniciativa privada en la zona. Y esa iniciativa privada, si la estimulamos, que es una de las medidas, sensibilizar y estimular a la población que vive allí para el emprendimiento basado en los recursos endógenos que tiene el área de influencia de la central. Y, además, difundir a todos esos habitantes o la población de allí que tenemos muchos apoyos y muchas ayudas para poder poner en marcha cualquier tipo de empresa o de emprendimiento. Y nos comprometemos a hacer jornadas y talleres en la zona para que la gente que vive allí se sensibilice de que hay otras maneras de generar actividad económica y empleo, que es basándonos en la iniciativa privada. Y, por lo tanto, es una medida transversal que lo vieron como muy necesario todos los alcaldes de la zona. Otra de las medidas transversales es dar prioridad a los proyectos que se establezcan en el área de influencia de la central. Líneas de ayuda, puntuación adicional en las convocatorias, mayor intensidad en el nivel de ayudas para todas estas iniciativas que surjan en el área de influencia. En materia de suelo industrial, vamos a apoyar los polígonos industriales y parques empresariales que existen ahora mismo en esos doce municipios de Castilla y León. Estoy hablando, por ejemplo, de Pancorvo, que tiene tres, precisamente, tres polígonos industriales. En el propio Valle de Tobalina hay un polígono industrial. Entonces, lo que queremos es que nosotros apoyemos esos polígonos y que los alcaldes de esa zona se comprometan a poner condiciones muy favorables a la hora de que las empresas se asienten ahí, como tiene la Junta de Castilla y León. Pues hablamos de que el precio del alquiler o del precio de la venta sea muy barato, que haya facilidades de pago, etcétera. Pero ahí van a contar con la ayuda de la Junta de Castilla y León. En materia de financiación, vamos a aprovechar lo que ya tenemos, que es la lanzadera financiera, pero vamos a considerar los proyectos de Garoña, del área de influencia de Garoña, prioritarios. Y, además, vamos a crear un fondo de capital riesgo y otro de capital semilla, precisamente para todos estos proyectos de emprendedores que se animen a hacerlo ahí, en esos pueblos. Como también medida transversal, vamos a potenciar las nuevas economías, porque es una zona que tiene muchos recursos, sobre todo naturales y también patrimoniales. Y hay que potenciar toda esa economía circular o la economía verde, que, en definitiva, pueden aprovechar esos recursos endógenos. Y también la economía de plata, porque es un sector importantísimo, que ya saben que es el que hace productos para personas mayores, las industrias relacionadas con la atención a nuestras personas mayores o a los dependientes. Y, en ese sentido, también es una de las economías que vamos a potenciar. La agricultura ecológica, como digo, la economía circular, la economía verde, la economía de plata. En definitiva, todo tipo de economías basadas en recursos naturales en la zona. Y también vamos a intentar que se cree una cátedra de nuevas economías si la Universidad de Burgos lo considera oportuno. Y implicar a todos los agentes, que hay entidades públicas y privadas, centros tecnológicos, institutos universitarios, etcétera, para que todos tengamos los mismos objetivos en esa zona. Las merindades, como saben, que hay una parte del área de influencia, que son merindades, está declarada zona de interés artesanal. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Promover, precisamente, la artesanía como forma de autoempleo también o de crear empleo. Promocionaremos el área y los oficios que existan en esas áreas para que la gente, pues, también sea otro nicho de mercado, que es la artesanía. Y, por último, como medida transversal, un plan específico de formación para esta zona, sobre todo para los trabajadores desempleados que estén desempleados de la central nuclear, que van a perder su empleo y, lógicamente, habrá que reconvertir esos trabajadores en otros nichos de mercado que existen en la zona. Y luego, esto en cuanto a las medidas que son transversales. En cuanto a las medidas de dinamización de sectores concretos, después de las conversaciones que hemos tenido con los alcaldes de la zona, hay una apuesta clara por el turismo, aprovechando los recursos patrimoniales y, como ya he dicho, a lo largo de esto, las recursos naturales. ¿Cómo? Pues, mediante la restauración y puesta en valor de diferentes enclaves patrimoniales, promoviendo, identificando, ejecutando inversiones y marketing de esos recursos turísticos que tienen en esta zona. También nos vamos a fijar en los alojamientos turísticos, que hay pocos y queremos potenciarlo con todas las ayudas que tiene la Junta, el tema de alojamientos turísticos. Y también promoviéndolos, haciendo marketing, paquetes, etcétera. Esto es así, para poderlo promover. Y poner en valor, dentro de todos los recursos que tienen patrimoniales, que son muchos, queremos poner en valor San Salvador de Oña, como motor, trastor, precisamente, del turismo en esa zona. Porque es imprescindible, además, en este caso, que exista iniciativa privada. Porque la iniciativa… Entonces, vamos a promover que San Salvador de Oña se convierta en el motor de turismo. Bueno, y luego, pues, otros productos turísticos saben que son ligados al senderismo, al turismo de agua y a la ornitología. Lo haremos de la misma manera, promocionando todo lo que he comentado, paquetes turísticos, marketing, comercialización, etcétera. Y aquí destacaría la puesta en valor del embalse del Sobrón, en el que podría apoyar la Junta la compra de un barco, que también es demandado por los… Un barco que haga paseos turísticos, en fin, que es demandado también por los ayuntamientos. Y, en cuanto al patrimonio natural, ustedes saben que ahí está el parque natural de Montes Ovarenes, en San Zadornil. Bien, pues, también hay que potenciar. Ya se ha invertido y se está invirtiendo en el parque natural. De hecho, hace poco que hubo una aportación… No sé, en los recientes consejos de Gobierno ha habido una aportación de 250.000 euros de la Junta para ampliar la casa del parque, pero, en definitiva, hay que seguir apostando por otro de los motores y tractores de esta zona. Hemos hablado de San Salvador de Oña, hemos hablado del embalse de Sobrón y ahora hablamos del parque natural de Montes Ovarenes. Todo esto hay que ponerlo en valor y hacer que esa zona aproveche esos recursos naturales. En el ámbito agroalimentario y forestal, pues, hablamos de la diversificación de cultivos, de proyectos de ganadería extensiva o de explotaciones de agriculturas alternativas, que, evidentemente, la consejería que me acompaña hoy estudiará toda la potencialidad de la zona para poner en valor y transformar, si se puede y en la medida que sea viable, todo lo que es la agricultura y la ganadería. Y también se favorecerá la extensión del regadio. En cuanto a otro de los ámbitos importantes, montes el forestal, allí tienen mucho monte. Entonces, es fundamental aprovechar y generar empleo en esos recursos de carácter forestal. Vamos a aprovechar, precisamente, la primera y la segunda transformación industrial derivado de la madera de los montes. Y, en ese sentido, también se apoyará, aprovechando los montes, pero ya en el ámbito de la energía, favorecer lo que es el centro de acopios de la biomasa, que lo piden. ¿Y para qué vamos a usar eso que se acopia, toda la madera que se acopia para la biomasa? Pues, se les ha propuesto y les ha parecido bien sustituir todo lo que es calefacción con combustibles fósiles, pasarlo a biomasa. Y, para ello, crearemos pequeñas redes de calor que van a utilizar, precisamente, la biomasa de los acopios, sin descartar la viabilidad de alguna planta de biomasa de generación eléctrica, que también se está estudiando. Y, por último, también queremos, en el ámbito de la energía, favorecer las instalaciones para la generación eólica, siempre teniendo en cuenta su convivencia con un impacto ambiental mínimo. Por último, bueno, por último, prácticamente sí, ya no les voy a…, tenemos en mejora del entorno de la central de Santa María de Garoño, medidas de mejora del entorno, tenemos que avanzar en la brecha digital cero, mediante ayudas a operadores. En materia de carreteras, nos hemos comprometido ya, en un plan, a renovar el firme de determinadas carreteras, pero se estudiará si, para ello, si, para que haya una actividad económica seria en el área, necesitan potenciar alguna carretera y, evidentemente, la Junta lo va a estudiar y nos comprometemos también a ejecutarlo. En transportes de viajeros, nos solicitaron que hubiera más transportes, más líneas de comunicación de transportes y también nos comprometemos a ayudar a la explotación de las líneas de tráfico débil y a mejorar el sistema de transporte a la demanda. En dotaciones comerciales, ya hemos hecho el estudio de las carencias que tiene esta zona en materia comercial. Saben que tenemos ayudas a fondo perdido y que vamos a implantar de manera prioritaria el plan de turismo-compras y el plan de abastecimiento en el medio rural en el área de influencia de Santa María de Garoña, para que puedan tener satisfechas sus necesidades comerciales y, sobre todo, para que aprovechen la oferta turística con el gasto de los turistas en esa zona. Y, por último, en infraestructura y actividades culturales, podremos colaborar con la financiación de actividades como el Centro Social y Cultural Santa Gadea del Cid y el Centro Expositivo de Interpretación del Castillo de Santa Gadea del Cid. Evidentemente, todo esto es una serie de medidas generales que acompañan a lo que es el plan original, que ya les presentarán en su momento los municipios del entorno. En muchas de las actuaciones, tanto del propio plan como de nuestra colaboración, se requiere un mayor grado de concreción, que se requieren también análisis de viabilidad, pero hay que trabajar conjuntamente, como lo estamos haciendo con los municipios y con la diputación y con los grupos de acción local, para centrar los esfuerzos de actuaciones a realizar. Es un horizonte temporal muy amplio, porque hablamos de que este plan se extenderá por encima del año 2030, pasado del año 2030, y, por lo tanto, será un plan dinámico, y así se lo hemos sugerido, donde cada año se analicen concretamente qué proyectos se van a realizar con ese dinero, tanto de los presupuestos como del impuesto que se recaude, y lo iremos concretando cada año en un anexo en qué actuaciones concretas vamos a destinar ese dinero en cada ejercicio. Debe haber un comité de seguimiento, porque siempre es necesario evaluar si lo que se está haciendo está bien o hay que rectificar. Y, por supuesto, tanto el plan que han elaborado el área de influencia de la central como la colaboración que hoy les presento, se va a elevar al Estado, al Gobierno de España, que es el que tenía que haber hecho este plan. Se han adelantado los municipios, nos han pedido ayuda, hemos ayudado y colaborado, pero, evidentemente, quien tiene que aportar recursos para este plan y quien tiene y tenía la obligación de elaborar este plan es el Gobierno de España. Por lo tanto, se lo trasladaremos al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Esto es el plan. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien, muchas gracias, consejera. Enumeramos el resto de los expedientes que ha visto hoy el Consejo de Gobierno de forma rápida. El primero de ellos es la Consejería de Educación, por el cual se aprueba la inversión de 1,4 millones de euros para financiar la actividad de los institutos de Muga de Sallago, en Zamora y Medina de Pomar, en Burgos, durante el curso 2018-2019. 202 alumnos, 729.138 euros en Muga de Sallago, 111 alumnos, 10 unidades, 683.826 euros en el caso del Instituto de Medina de Pomar. Segundo expediente de la Consejería de Educación, por el cual se subvenciona con más de 610.000 euros a la Universidad de Salamanca para la adecuación de infraestructuras dentro del Programa de Inversiones 2016-2022. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado un expediente por el cual se declara de emergencia la obra de recuperación de la carretera Castilla y Irón 602, que va de Toro a Cuellar, 154.245 euros para contratar estas obras de emergencia, teniendo en cuenta el problema que surgió derivado de una tormenta el pasado 26 de septiembre. La Consejería de Sanidad ha presentado cuatro expedientes para su aprobación esta mañana, el primero de ellos, por el que se invierten tres millones de euros prácticamente en suministros asistenciales destinados a los hospitales de Burgos y del Bierzo. En el caso del Complejo Asistencial Universitario de Burgos, dos millones ochenta y ocho mil novecientos catorce euros para comprar marcadores, registradores de eventos, desfibriladores y electrodos implantables. Y en el caso del Hospital del Bierzo, en Ponferrada, adquisición de apósitos durante dos años, ochocientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y seis euros. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para renovar los equipamientos de monitorización de la UCI del Hospital de Salamanca, casi un millón de euros, con el que se moderniza y se renueva todo este equipamiento, que formará parte del nuevo hospital clínico salmantino. También se ha aprobado la contratación del servicio de mantenimiento y soporte para el sistema HPGIS clínica, por dos años, ochocientos treinta y cinco mil cuatrocientos treinta euros, que garantizarán el correcto funcionamiento de esta herramienta fundamental, como saben, para la gestión de la historia clínica sanitaria. El último de los expedientes de la Consejería de Sanidad ha sido para aprobar la contratación de un nuevo equipamiento anestésico para el Hospital Río Carrión, en Palencia, treinta y tres mil ochocientos ochenta euros en este caso. La Consejería de Presidencia también ha presentado un expediente para su aprobación de más de trescientos mil euros, subvenciones a ayuntamientos de la comunidad, en la provincia de León, al ayuntamiento de Sariegos, doscientos veinte mil, al ayuntamiento de Sagún, veinte mil, en la provincia de Valladolid, al ayuntamiento del Fresno el Viejo, veinte mil, al de Viana de Cega, treinta mil, y en la provincia de Salamanca, al ayuntamiento del Dea del Obispo, quince mil euros para diferentes actuaciones de mejora en sus municipios. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha aprobado la adjudicación del servicio de limpieza de los centros de la Gerencia de Servicios Sociales de Valladolid, trescientos cincuenta y ocho mil, trescientos noventa y un euros por periodo de dos años. Y la Consejería de Cultura y Turismo ha presentado dos expedientes, el primero de ellos para destinar doscientos sesenta mil euros al funcionamiento de los centros de tecnificación deportiva de Castilla y León, y el segundo para apoyar y conseguir una inversión de doscientos mil euros la restauración de las cubiertas de la Iglesia de la Asunción de Aguilar de Bureva en Burgos, a través de un convenio de colaboración con la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Aguilar de Bureva y el Arzobispado de Burgos. Estos han sido los expedientes que hemos visto esta mañana y que han sido aprobados por el Consejo de Gobierno esta mañana y a partir de este momento estamos a su disposición. Sí, por empezar por lo de Garoña, vengo de una rueda de prensa que han dado en las Cortes. El PSOE ha avisado de que había un segundo informe, había uno del Ministerio de Transición Ecológica y ahora otro de la Secretaría de Estado de Hacienda, en el que se avisa a la Junta de la posible inconstitucionalidad del impuesto sobre Garoña. Y entonces, bueno, hablan que se les hurtó al debate del Pleno, pero insisten en que el impuesto puede ser ilegal, vamos, que puede ser inconstitucional. Yo no sé si han cambiado las cosas, si conocía la Junta este informe de la Secretaría de Estado. Pues, mire, el único informe que conocí y que comenté en mi intervención en el Pleno es uno remitido por la Secretaría de Marichel Batet, o sea, creo que es Administraciones Públicas, que incorporaba dentro de apreciaciones de la Secretaría de Estado de Hacienda. Ese informe lo recibí, creo que un viernes a última hora, en mi consejería, y el lunes el consejero de la Presidencia lo remitió a las Cortes para su conocimiento, a la mesa de las Cortes. Por lo tanto, ese es el único informe del que yo he tenido conocimiento y del que hablé en mi intervención en el Pleno. Y si lo repasan, lo verán. Dije que ha llegado un informe que, al final, no había ninguna conclusión. Decían que se debía remitir al secretario de Estado de Energía y Minas para que se pronunciara. Eso es lo que dije. Es verdad que cometí un error totalmente involuntario. O sea, yo no miento. Pero cometí un error. Me habían informado que el recurso de inconstitucionalidad, me habían informado los servicios técnicos de mi consejería, que el recurso de inconstitucionalidad no estaba interpuesto, pero es un error. Y es un error que tiene su explicación. Porque si ustedes miran en un documento que tiene colgado el propio Ministerio, que se denomina tributación autonómica medidas 2018, ese impuesto, que parece que sí que está recurrido de inconstitucionalidad, el impuesto catalán, me estoy refiriendo, no está suspendido ahora mismo y se está recaudando. Y se está recaudando y tienen el documento, lo tienen a su disposición, que se lo puede dar luego mi jefa de prensa. O sea, error involuntario. O sea, yo no miento. No miento. Se está recaudando el impuesto. Y alguien tendría que preguntar al Partido Socialista por qué lo que han hecho en otras comunidades autónomas apoyando precisamente la creación de este tipo de impuestos no lo apoyan aquí. ¿Qué pasa? ¿Que no quieren que haya dinero para el área, para reindustrializar, para dinamizar el área de Santa María de Garoña? Pues que se lo digan claramente a sus alcaldes. Que se lo digan. O sea, porque de momento, como digo, el impuesto catalán no está suspendido y se está recaudando. Y luego, como les digo, se lo dan. Para que ya no hablamos. Mejor no hablar y enseñar papeles. Pero realmente, no me explico la persecución de este hombre, del Partido Socialista y concretamente del señor Martín, al área de Garoña. ¿Por qué no quieren que les llegue dinero? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Y de verdad, o sea, creo que él oculta información. Todo lo enmarrana y todo lo hace barro. Y siento mucho que su manera de hacer política sea esa. En vez de preocuparse por los ciudadanos de Castilla y León y, en este caso, por los ciudadanos del área de influencia de Santa María de Garoña. Yo confío en recaudarlo. Como dije, ojalá el Gobierno haga lo mismo que con Cataluña. No suspenda el impuesto de Castilla y León, aunque lo recurra de inconstitucionalidad, que ya veremos, porque no es igual el impuesto catalán que el impuesto de Castilla y León. Es mucho más amplio el impuesto catalán que el que nosotros aquí, que es un tributo medioambiental y que tiene una finalidad clara, que retiren los residuos radiactivos de nuestra comunidad autónoma. No nos dejan producir y que encima nos tenemos que comer todos los residuos radiactivos que los dejan ahí, en una piscina. Yo quería saber qué opinión le merece a la Junta el acuerdo que tomará hoy el Consejo de Ministros para que el impuesto sobre los actos jurídicos documentados lo paguen los bancos y no los ciudadanos. Bueno, realmente, primero hay que esperar a ver qué es lo que se aprueba en el Consejo de Ministros. En cualquier caso, lo que sí que parece lógico es que sobre un tema tan serio y que realmente afecta a los bolsillos de las familias se produzca un debate sereno y no estemos en una especie de concurso a ver quién gana la carrera. Porque esto no es una carrera, es que lo que hace falta es saber a qué nos podemos atener. Sabemos que el Partido Socialista, igual que sus socios de Gobierno, lo que han hecho es plantear siempre que han podido la subida de este impuesto. Y es que lo estamos viendo. El grupo Podemos lo llevaba el incremento de este presupuesto en su programa electoral. Y cuando han podido en Aragón, el señor Echenique lo ha incrementado un 50%. Pero es más, es que la señora Montero lideró una revuelta para que, cuando era ministra, no se bajara el impuesto de actos jurídicos documentados. Es que no sabemos a qué atenernos. Cuando hay una variedad y un cambio, cambiamos de criterio. Mire, creo que es importante que haya, insisto, un debate sereno para dar garantía a los ciudadanos, para dar seguridad a las familias que van a suscribir una hipoteca. Un debate sereno en el que, además, insistimos en que haya dos claves. La primera es que, en ningún caso, los ciudadanos paguen más, que es uno de los grandes riesgos que tiene el hecho de que ahora se diga que van a ser o no las entidades financieras. No queremos que los ciudadanos paguen más. Y a la Junta de Castilla y León lo que nos interesa es saber si vamos a tener y vamos a poder seguir contando con recursos suficientes para mantener la actividad y los ingresos que necesitamos para mantener la sanidad, los servicios sociales, la educación y el resto de actividades de la comunidad autónoma. Nosotros no decidimos si impuestos y si impuestos o no. Lo que nos interesa no son los impuestos, sino los ingresos. Y en esas dos claves, y en que el ciudadano no pague más, salga lo que salga hoy en el Consejo de Ministros, que esperemos que sea coherente, tengamos esas dos garantías. Sobre todo la tengan los ciudadanos, porque necesitamos que el Estado de Derecho dé seguridad jurídica. Necesitamos un Estado de Derecho sólido. Necesitamos no poner en duda el sistema de seguridad del que nos hemos dotado. Desde luego, poner en duda a las instituciones solo apoya a los populismos, que para nada son lo que necesita este país en este momento. Y, desde luego, desde el punto de vista técnico y de la gestión también de estos impuestos, tenemos a la Consejería de Hacienda, que es la que mejor nos puede decir cómo puede impactar. Bueno, a mí hay una cosa que me extraña. Me extraña enormemente. O sea, la sentencia del Supremo parece que esto fue hace dos días, ¿no? El lunes. El lunes sale el martes. El martes. Perdón, hace dos días que es el martes. Ya ando un poco despistada. ¿Cómo el Gobierno de España es capaz de llevar un decreto ley en el día de hoy? ¿Qué pasa? ¿Que tienen hilo directo con el Supremo? ¿Que les ha dicho ya en qué consiste su sentencia? Creo que cuando. Es que nosotros, comunidades autónomas, comunidad de Castilla y León, ¿qué llevamos? Esperando. Primero, que somos los que estamos aplicando directamente una normativa del Estado. Nosotros aplicamos la normativa, lo estamos recaudando y nosotros no sabemos nada de lo que ha ocurrido, ni por vía oficial ni por vía extraoficial. Es una vergüenza que en un tributo que recaudamos nosotros no nos haya dicho el Gobierno de España nada. Cuando sale la primera sentencia, hubo una reunión, que son periódicas con todas las comunidades autónomas y la Secretaría de Estado de Hacienda. Y se le plantea, precisamente por la comunidad catalana, ¿qué hacemos? Coordínenos usted, ministerio, que encima la normativa es de competencia estatal. Y se desentendió totalmente el Gobierno de España. O sea, ni nos ha informado, ni nos ha informado nadie. O sea, y estamos hablando del dinero de los contribuyentes de Castilla y León, en este caso. Entonces, es una vergüenza. Y que ahora resulta que en un día, dos, apenas, vayan a hacer un decreto, supongo que tendrán información privilegiada. Es que nosotros, a lo mejor, tenemos que adaptar nuestra normativa y no sabemos nada, señores. Es que es de verdad, es una vergüenza. Entonces, me parece muy bien que ahora quieran plantear, no se sabe, porque hasta mañana no se publicará en el boletín oficial del Estado. Por lo tanto, no vamos a saber, hasta que no se publique en el boletín, qué es lo que va a hacer el Gobierno. Si van a hacerlo por decreto ley, si lo van a hacer por decreto. No lo sé, porque nadie se nos ha dirigido a las comunidades para decirnos nada. Y luego, sospechoso, que sepan ya lo que ha decretado el Supremo, que a lo mejor sí tienen hilo directo. Oye, no lo sé. Pero que nosotras, que somos los que lo tenemos que aplicar, no sepamos nada, que mañana lo vamos a tener que ejecutar y liquidar. ¿Y qué vamos a hacer? Es que es de verdad, es vergonzoso. Y sí, perdón. Quería conocer también la postura del Partido Popular, que parece ser que es, vamos, propone que se suprima ese impuesto, con lo cual la Junta dejaría de percibir unos 75 millones al año, más o menos. Bueno, vamos a ver. No sé exactamente qué es lo que ha propuesto el Partido Popular. Si es todo el impuesto, si es todo el impuesto de las hipotecas. Tengan en cuenta que este impuesto de actos jurídicos documentados, que así se llama, graba más cosas que las hipotecas. Esto es cuando van ustedes al notario a firmar una escritura, están pagando el impuesto. Prácticamente casi siempre. O sea, por ejemplo, una casa que compran a un promotor, pues lleva IVA, pero lleva el impuesto este de actos jurídicos documentados, aunque no se hipotequen. O sea, que es un impuesto que es más amplio que lo que es las hipotecas. Eso en primer lugar. Por lo tanto, la recaudación del impuesto es más amplia que lo que se recauda con el tema de las hipotecas. Las hipotecas vienen a suponer, como les decía aquí en Castilla León, pues en torno a 30 millones de euros ahora al año. Aquí supone menos encima, porque fíjense, digo, a los jóvenes aquí no les cobramos el impuesto. A los menores de 36 años, desde hace ya tiempo, no se les cobra el impuesto de las hipotecas. Fíjense, otro problema que se nos puede plantear. Según salga el decreto ley del Gobierno o el decreto del Gobierno, pues a ver si es que ahora resulta que nuestros jóvenes, que no pagaban ese impuesto, a ver si ahora lo pagan los bancos, luego se lo repercuten y nuestros jóvenes van a tener que pagar ese impuesto o soportar su repercusión. Fíjense, que todo esto está muy en el aire. Que es un impuesto que se transfiere a las comunidades autónomas en el primer modelo de financiación, cuando casi cuando… Bueno, yo creo que fueron de las primeras transferencias que hubo, allá me decían que por el año 84-85, es cuando este impuesto se transfiere a las comunidades autónomas, la recaudación. A la comunidad de Castilla y León no nos gusta ni más ni menos que otros impuestos. Quiero decir, lo que nos importa es que, si se suprime este impuesto, porque es verdad que es un vestigio pasado, esto viene del impuesto del timbre, de épocas preconstitucionales, por supuesto. Es un impuesto raro, es un impuesto que grava al que compra una vivienda, pero es que a las comunidades autónomas, al inicio de todo, nos dan ese tipo de impuestos. Nos dicen, Tomás, ¿para qué os financéis? Todos los impuestos, más o menos, estaban ligados al sector inmobiliario, a la compra-venta de viviendas. Digo, es grueso. Entonces, claro, dan esos impuestos. Si nos hubieran dado el IVA, pues estaríamos tan contentos, no estaríamos ahora hablando de esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues, mire, lo que desde Castilla y León defendemos es que, si esto se planteó ya en la comisión de expertos, cuando les piden que estudien la reforma del sistema de financiación, el informe de la comisión de expertos da una vuelta y se replantea todos los tributos que tenemos cedidos, o sea, que gestionamos nosotros. Dicen, hombre, este sí, ¿por qué este sí? O sea, hay un planteamiento. Entonces, lo que tiene que hacer el Gobierno, que se lo hemos dicho ya muchas veces, es la reforma del modelo de financiación. A la comunidad autónoma de Castilla y León nos da igual recaudar por AJD que por otros impuestos. O sea, nosotros lo que queremos es que no nos bajen los ingresos. Al revés, que nos den más ingresos para mantener la sanidad pública y los servicios sociales y la educación. O sea, no es que defendamos, ¿por qué defendemos? ¿Vamos a defender nosotros este impuesto? No, señor, no lo defendemos, porque es un impuesto, como digo, un vestigio histórico. Pero lo que sí que queremos es que no nos disminuyan en ningún sentido los ingresos, porque los necesitamos para prestar los servicios a los ciudadanos. Y lo que tiene que hacer el Gobierno de Sánchez de una vez es ponerse a reformar el modelo de financiación, haciéndoles caso a la comisión de expertos. Y, como les digo, si nos tienen que dar más IVA, pues que nos cedan más IVA. Y eso es lo que pienso. Vamos, pensamos. Si se transfiere, perdón, o sea, lo tienen que pagar los bancos, ¿eso técnicamente afecta en algo a Castilla y León? O sea, que si en vez de pagarlo los usuarios, el cambio técnico que supuestamente han aprobado, lo tienen que pagar los bancos, ¿afecta de alguna manera al recibir esos 30 millones que vienen de este impuesto? Bueno, a ver cómo sale todo. No, vamos a ver, si ahora lo recaudan los bancos, nosotros quizás, a ver cómo sale, nos podamos ver obligados a estudiar nuestros beneficios fiscales. No es igual que pague el impuesto un banco que lo pague una chica de menos de 36 años. Entonces, vamos a tener que estudiar nuestra ley del impuesto y, a lo mejor, acomodarla a lo que vaya a hacer el Gobierno. Pero, evidentemente, lo que yo sí pienso es que normalmente el banco lo que va a hacer es repercutírselo al cliente de una u otra manera. Se lo puede repercutir en el tipo de la hipoteca o en la comisión de apertura. O sea, vamos, que no sé muy bien los beneficios de esta precipitación del Gobierno de España, porque realmente es que una precipitación absoluta, quizás hasta una improvisación. Sí, sí, qué tal, consejera Hacienda. Le quería preguntar por el tema de las declaraciones que ha hecho recientemente el consejero de Educación respecto al tema de que, si se prolongan los presupuestos, a lo mejor habría complicaciones para llegar a ese compromiso de rebajar las tasas universitarias en el próximo año. Bueno, aquí ya les he dicho que ahora mismo han decaído, parece ser también, los presupuestos generales del Estado. Hace poco decían que ya no los iban a hacer. Tampoco se ponían de acuerdo la ministra de Economía y la ministra de Hacienda, al ser distintas personas, no se ponían de acuerdo si iban a tener que prorrogar el presupuesto del Estado o no. La Constitución es clara, nuestro estatuto es claro. Si a día 1 de enero no hay aprobado un presupuesto general del Estado, el día 1 de enero hay una prórroga, dice la Constitución. Y nuestro estatuto dice lo mismo, que si el día 1 de enero no hay un presupuesto aprobado, se prorrogan automáticamente los presupuestos del ejercicio anterior, es decir, los del 18. La prórroga normalmente aquí, en Castilla y León, lo regulamos por un decreto. Regulamos cómo es esa prórroga. Ya lo hemos hecho otras dos veces, o sea, que regularemos por un decreto cómo va a ser la prórroga presupuestaria en Castilla y León. El tema que usted me plantea lo vamos a estudiar, lo vamos a estudiar. Vamos a ver si es posible, a través de una norma del tipo que sea, conseguir los objetivos que pretendemos. O sea, que yo no lo descarto, evidentemente, y lo que tenemos que hacer siempre es estudiarlo y ver si hay alguna posibilidad de que una norma que no sean los presupuestos generales de la comunidad puedan aprobar una rebaja de las tasas. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? Perdón, esto se lo ha comentado ya, se lo explico al consejero de Educación, porque el otro día parece ser que no ha dicho eso. No me lo habría comentado el AMI. Somos un equipo muy sólido y lo hemos hablado. Muy cohesionado y muy sólido. Lo hemos hablado y, evidentemente, vamos a estudiar si hay alguna manera o posibilidad de poder conseguir ese objetivo, que es el que es objetivo del Gobierno. Y, por tanto, estamos en el mismo barco, es objetivo del Gobierno. Bueno, nosotros, como ya digo, yo soy la misma persona, Economía y Hacienda, no tengo problemas, no me desdigo, aunque a veces también puede. Pero bueno. ¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias.